¿Está ahí o por acá? Este no, nomás es la patita de probar. Ok. ¿Está creyente? ¿Cómo? Es como que se entrega a esto. ¿Está creyente? ¿Está creyente? ¿Puedes hablar mucho? Gracias. No te prometo nada. Solo te prometo. Ya lo voy a hacer todo muy bien. No te prometo nada. No te prometo nada. Qué pedo, baby. Qué pedo. Un año tuve el dibujo. Un año. Que tiene un año eso. Sí. Y nomás no. Y que luego como que cuando menos lo pensaste. Eso es lindísimo. No te prometo. 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 Qué peo. Te prometo. No te prometo. No te prometo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.